Nos constituimos de alguna manera como consejo los miembros que estábamos presentes y bueno, se presentó un documento que también había sido leído previamente por una comisión por algunos de los representantes de otros bloques, digamos que son participantes del consejo del CIN y bueno, ellos acordaron, acordamos en general un documento que fue leído en esa reunión y terminó siendo un documento, un pronunciamiento por parte del CIN en referencia al tema de la asignación de la planilla B a algunas universidades, a las 21 universidades. Ese es un tema que, bueno, con el cual también con ese documento, en el día de ayer a la tarde estuvimos en la comisión de presupuesto ayer iniciaba la actividad, la comisión de presupuesto del Senado y bueno, tuvimos la posibilidad de llegar y hacer la presentación del tema con nuestro reclamo, que bueno, en principio fue obviamente entendido por parte de algunos senadores de todas maneras entendemos que es bastante difícil que esto pueda ser considerado como modificación en este momento porque implicaría modificar el proyecto volverlo a diputados y nos han dado por lo menos entender de que esto, por supuesto por fuera de la comisión el trabajo de la comisión, algunos senadores de que esto es bastante difícil ya que la intención es tener aprobado para fin de mes el presupuesto, la ley de presupuesto. Lo que estamos trabajando y que también lo conversamos y lo propusimos es que vamos a estar presentando un proyecto de modificación de la ley de la ley que salga del presupuesto donde de alguna manera lo que estamos pidiendo es que esa planilla de refuerzo presupuestario que solamente asigna fondos a las 21 universidades se elimine esa parte de la planilla y bueno, que el total de los fondos asignados pase directamente a todo el sistema universitario y que sea distribuido por los sistemas de pautas que ya tenemos establecido dentro del SIN.